¿Qué es el tipo penal de feminicidio? Desde hace varios años se comenzó a incluir el tipo penal de feminicidio y el concepto de feminicidio tanto en la agenda política como en instrumentos legales. Sin embargo, en retrospectiva y desde el trabajo de X, consideramos que este foro es muy importante para reflexionar acerca de si el incremento constante de penas y la creación constante de nuevos delitos de género es o ha sido la solución más eficaz para disminuir la violencia letal en contra de las mujeres en México. De igual manera, consideramos que este espacio va a ser muy importante para reflexionar y problematizar respecto de cómo inciden algunas acciones estatales actuales, como la militarización de la seguridad pública y la inaccesibilidad de recursos públicos para sociedad civil local. Gracias.